Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a estudiar qué podemos encontrar en esta vista lateral de la cara. Primero podemos ir detallando las estructuras óseas que se pueden señalar. En este caso nos llama la atención esto acá. Este es el conducto auditivo externo. Ese conducto auditivo externo, recuerden que pertenece al hueso temporal, y por ahí estructura anatómica importante no pasa nada. Tenemos acá el arco-sigomático, esta estructura que se evidencia aquí. Recuerden que en la parte superior del arco-sigomático, ahí se va a insertar la fase del músculo temporal, y en la parte inferior el músculo macetero, que aquí podemos ver ese músculo, que es uno de los músculos masticadores. También podemos ver acá la apófisis mastoide, estructura saliente, que pertenece también al hueso temporal. Esta es parte de la inserción del músculo occipito frontal. Aquí vemos parte de los músculos auriculares, auricular anterior, superior y posterior. También vemos aquí la inserción del músculo externo cleidomastoideo. Y por fuera del músculo externo cleidomastoideo vemos este vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo corresponde a la vena yugular externa. ¿Cómo está formada la vena yugular externa? Algunos autores mencionan que es continuación de la vena retromandibular. Otros mencionan que es por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar. Esas dos venas, temporal superficial y maxilar, van a encontrarse en el espesor de esta glándula que se evidencia acá, que es la glándula parótida. Y es muy importante, la glándula parótida es una glándula salivar mayor y esta va a producir, la segunda glándula que produce mayor cantidad de saliva, esta produce aproximadamente de 25 al 30% de la saliva. La que produce mayor cantidad de saliva es esta glándula que se evidencia acá, que es la glándula submandibular o sumaxilar. Aquí podemos evidenciarla. También, algo muy importante y es que esa glándula parótida se encuentra atravesada por otras estructuras como es el nervio facial que se evidencia claramente y este es el objetivo del video. A hablar detalladamente con relación a la estructura acá que atraviesa la glándula parótida y las correlaciones clínicas que podemos sacar de este tipo de imagen que vemos acá. Aquí podemos evidenciar que el nervio facial, luego de que sale por el agujero estilo mastoideo, recuerden, este nervio penetra por el conducto aditivo interno junto con el nervio vestíbulo coclear y la altera laberíntica y sale por el agujero estilo mastoideo por acá. Ese nervio facial, luego de que sale por ese agujero, él va a inervar los dos músculos que se localizan próximo a él, que son el vientre posterior del ligástrico y el músculo estiloioide. Aquí podemos evidenciar que el nervio facial se divide en dos ramas. Miren aquí. Esas dos ramas vamos a evidenciarlas en la siguiente imagen. Aquí podemos ver detalladamente cuáles son las dos ramas que van a dividirse en el espesor de la glándula parótida. Tenemos la parte superior acá, que es la división temporofacial, y la parte inferior, lo que se llama división cérvico-facial. Esas son las dos ramas terminales que se mencionan acá. Ahora bien, ese nervio facial, luego de que atraviesa la glándula parótida, juega un papel muy importante a este nivel. Cuando los tumores afectan a la glándula parótida, el nervio facial es el primero que va a estar comprometido. ¿Por qué? Porque esa estructura está en íntima relación y hace de todo a la glándula parótida. Al espesor de ésta. Él la divide en dos lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Y también podemos evidenciar acá cuáles son las cinco ramas terminales que va a emitir ese nervio facial. Aquí, después de la glándula parótida. Tenemos este ramo, que es ramo temporal. Primer ramo vamos a ponerle. Segundo ramo, que se llama ramo cigomático. Vamos a ponerlo acá. Tercer ramo, que viene siendo los ramos bucales. Cuartos ramos, que son ramos marginales de la mandíbula, o ramos mandibulares. Y el quinto ramo viene siendo ramo cervical. Esos son los cinco ramos que va a emitir el nervio facial. Tenerlo en cuenta que son los ramos terminales. Y aquí se lo enumero cada uno de ellos. Temporal, cigomático, bucal, margina de la mandíbula y cervical. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Seguimos acá detallando las diferentes estructuras. Recuerden que ese nervio facial va a inervar todos los músculos de la cara. Aquí, ramos temporales, inervan las estructuras vecinas a la región temporal. Acá, región temporal. Estructuras vecinas, por ejemplo, músculo occipito frontal, la porción frontal, parte de los músculos orbiculares. Este acá es el ramo cigomático. Vamos a tener ramo bucal. Este acá, ramo mandibular. Y este acá, ramo cervical. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que la cara está inervada sensitivamente por ramos terminales del nervio trigémino. Dígase el ramo oftálmico, que va a salir aquí, con su ramo supraobitario. Su ramo maxilar, que va a dar el ramo infraobitario. Y el ramo mandibular, que va a dar el nervio mentoniano. Esos serían los ramos que van a estar destinados para la inervación de la piel de la cara. Pero a nivel muscular, el nervio facial está destinado para la inervación de todos los músculos de la cara. Aquí podemos evidenciar esta estructura. Corresponde a la vena facial. La vena facial se va a formar justamente en el ángulo interno del ojo. Miren acá, vamos a ver si esta es la continuación. Y en el ángulo interno del ojo, hay una vena llamada vena angular. Esa vena angular tiene un papel importante. Y ella se conecta con la vena oftálmica. En este caso, vena oftálmica superior. Y por eso es importante acá el famoso triángulo que le mencionan en anatomía. Conocido como triángulo de la muerte. Que sería en esta zona aquí. Por eso, las espinillas que ustedes tengan, o los granos o barros que ustedes tengan acá a este nivel. Dentro de esa zona. No deben de manipularse. ¿Por qué? Porque cualquier infección en esta zona puede, en este caso, un acceso o algo. Esas bacterias que se localizan a nivel de la piel o en el mismo acceso pueden penetrar por el vaso sanguíneo. Y llegar a la cavidad craneal, en este caso, a la vena oftálmica superior y luego al seno cavernoso. Y este paciente fallece por una trombosis séptica del seno cavernoso. Y eso puede complicarse con una meningitis. Ya ustedes saben de ahí en adelante que puede ocurrir. También vamos a tener acá este conducto, que es el conducto de esteno o conducto parotidio. Ese conducto de esteno, miren acá cómo sale del espesor de la glándula parótida por encima del músculo macetero. Y luego va a atravesar el músculo bucinador para terminar en el vestíbulo de la cavidad oral próxima al segundo molar superior. Eso es lo que vamos a tener acá con relación a ese conducto parotidio. Aquí vamos a evidenciar también esa vena facial, cómo va a estar acompañada por la arteria facial que se va a localizar anteriormente a esta. Y aquí van a tener una relación importante con el ángulo de la mandíbula. Una fractura en el ángulo de la mandíbula puede lesionar esos vasos sanguíneos. Esto es lo que yo quería traerle a ustedes, señores, con relación a esta imagen. Detallarle informaciones importantes que ustedes pueden obtener simplemente estudiando la anatomía. El Dr. Renoso estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima y déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de contenidos. Bye.